Bienvenidos a la mesa redonda del día de hoy, donde vamos a presentar los resultados del scorecard de impuestos a los cigarrillos para América Latina. Este scorecard ha sido desarrollado por los colegas de Tabaconomics de la Universidad de Illinois en Chicago, y en conjunto con ellos vamos a presentar estos resultados. Estamos en un contexto particularmente importante para la discusión de impuestos al tabaco, de impuestos a los cigarrillos en nuestra región. En el contexto de la pandemia hay una mirada especial hacia los impuestos selectivos como una fuente de recaudación inmediata, pero también y por supuesto como una intervención que ayuda, que contribuye a disminuir el consumo de tabaco y las enfermedades asociadas a ellos. Hemos sabido y tenemos evidencia por muchos años de que aumentar los impuestos al tabaco es la medida que por sí sola es la más costo efectiva para reducir el consumo de tabaco. Así que es particularmente importante que podamos ver cómo está nuestra región en términos del uso de esta intervención. Desafortunadamente la intervención no está tan utilizada como nos gustaría, pero justamente el día de hoy vamos a poder mirar en detalle, como digo, este scorecard que nos va a permitir ver no solamente cómo está el uso de los impuestos, sino cómo esto contribuye a un cambio en la asequibilidad de los productos de tabaco en la región. Así que para ello hoy día contamos con tres panelistas. En primer lugar, el magíster Germán Rodríguez Iglesias, economista de la Universidad de Illinois en Chicago, nos hará la presentación de los resultados subregionales para América Latina de este scorecard. En segundo lugar, el magíster Maxime Roche del equipo de economía de las enfermedades no transmisibles de la OPS hará una presentación de contexto sobre los impuestos al tabaco en América Latina, dónde estamos y cuáles son las recomendaciones. Y finalmente tenemos el honor de contar con el magíster Daniel Álvarez, especialista senior en sector público, políticas fiscales y desarrollo sostenible del Banco Mundial, quien nos compartirá sus comentarios e impresiones sobre este tema. Daniel, Germán, Maxime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sin más le doy la palabra a Germán. Muchas gracias Rosa. Bienvenidos a todos. Voy a presentar el scorecard de impuestos a los cigarrillos en América Latina. Y uno de los primeros puntos a pensar cuando se va a hablar de este scorecard, de este sistema de puntuación fiscal, es intentar entender qué es este scorecard, qué es este cuadro de mando, como se llaman en algunos países, serie de indicadores, sería también justo decir. Lo que se trata de hacer con este scorecard, con este sistema de puntuación, es captar las principales dimensiones de impuestos a los cigarrillos y valorar más aquellos sistemas que se implementan en los países que efectivamente siguen las mejores recomendaciones y mejores prácticas. Y lo que la evidencia ha demostrado que es lo más efectivo para reducir el consumo de tabaco y aumentar la recaudación. Respecto al precio, es una variable clave para reducir el consumo y como planteaba Rosa, cientos de estudios a lo largo de las últimas décadas y a través de todos los países han demostrado que aumentar los precios es la medida más efectiva y costo efectiva para reducir el consumo de tabaco. Aquellos países que tienen precios más altos de los cigarrillos, tienen un menor consumo, es una variable clave para ver cuál es la efectividad de este sistema de impuestos, cómo es una forma de exteriorizar cómo ese sistema se implementa en el país. Otra de las variables claves es el cambio en la asequibilidad a lo largo del tiempo. El precio por sí solo es una excelente variable, pero tiene que estar siempre en el contexto de otras variables en la economía. El poder de compra es esa asequibilidad, cuántos cigarrillos se pueden comprar con el poder adquisitivo, con el ingreso de los consumidores y más importante, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La evidencia muestra que cuando los cigarrillos son cada vez más asequibles, se abren las puertas para nuevos fumadores o se facilita que los que están intentando de fumar se les haga más difícil. Cuando es un producto cada vez menos asequible, cada vez es más difícil hacer esa compra inicial para los jóvenes y para los grupos vulnerables, y aquellos que están en la búsqueda de dejar de fumar encuentran una forma de generar esa salida a través de esta restricción. El porcentaje de impuestos, esto es uno de los puntos que hemos hablado muchísimo a lo largo de los años, de cómo se puede contabilizar esa efectividad del sistema de impuestos a través de un porcentaje de impuestos. La realidad es que las recomendaciones y la experiencia muestran que impuestos más altos respecto al precio de venta de los paquetes de cigarrillos son efectivos para reducir el consumo. Entonces, contabilizar cuál es ese porcentaje sobre el precio, el porcentaje total por un lado, pero también el porcentaje de los impuestos selectivos. Como ustedes recuerdan, el 75% es una de las recomendaciones que a lo largo de los años hemos escuchado y aquí siguen apareciendo como el porcentaje total sobre el precio de venta, pero también el 70% como recomendación de mínima del impuesto selectivo sobre el precio de venta, son indicadores que hemos contabilizado y los países que se han acercado y han logrado ese porcentaje han tenido mayor puntaje que aquellos que están lejos y que no han tenido progresos en estas dos dimensiones de impuestos. Y respecto a la estructura del impuesto, es otro factor clave. Las estructuras que son complejas, que tienen muchas dimensiones y que son más difíciles de administrar, lo que logran es que el consumo no se reduzca tanto. Entonces, captar esa dimensión es muy importante. De aquellos esquemas que son más sencillos, que están basados en mayor medida en impuestos por unidad y que se actualizan, no solo por el efecto de la inflación y de los ingresos de la población, sino más para poder, más que compensar ese efecto y reducir así la efectividad, son los más efectivos. Entonces, lo que intenta este score, este sistema de puntuación, es valorar más esos sistemas que tienen esta dimensión. Lo que construimos en el equipo de Tobaconomics, lo hicimos a partir de fuentes de datos que tenemos disponibles todos, y que son confiables, y que están disponibles para la mayoría de los países del mundo. Usamos los datos de la OMS, que se publican cada dos años, que aparecen en los reportes de la epidemia del tabaquismo. Esa información la complementamos con otras fuentes de información, por ejemplo, para evaluar la evolución de la efectividad. Y lo bueno de estos datos es que tenemos los datos para 2018, pero también podemos ir para atrás y ir hacia 2016-2014. El plan es ir incorporando a medida que salgan este año, si todos tenemos los datos de 2020, así que también ir actualizando este indicador. Este sistema de puntuación de impuestos a los cigarrillos llevó bastante tiempo, porque lo que buscamos es tener consenso, y para eso tuvimos una larga y extensa proceso de conversación y revisión de compares. Hemos recibido muy buenas recomendaciones, y hemos repensado cómo puede esto captar de mejor medida las distintas dimensiones de la efectividad de los impuestos al cigarrillo. Rosa y Maxime fueron parte, así que muchísimas gracias. Ellos aportaron muy buenas recomendaciones, y obviamente el sistema está basado en las recomendaciones y en las guías, no solo del convenio marco del artículo 6, sino también en el manual técnico de impuestos, y el recientemente salido de la administración de impuestos al tabaco, de la OMS, y en una serie de experiencias y reportes que han sintetizado cuáles son las mejores experiencias, las mejores prácticas, y las medidas más efectivas para reducir el consumo y aumentar la recaudación de impuestos a los cigarrillos. Pasando a las puntuaciones globales, lo que vemos es que a lo largo del mundo, la implementación de impuestos a los cigarrillos tiene una efectividad diferente. Y aquí lo que se ve, los distintos colores en los distintos países intentan mostrar eso. Los países que tienen una coloración más oscura, son los que tienen mayor puntuación global en el scorecard de cigarrillos, y los que tienen una corrección mucho más clara, son los que no son tan efectivos, o no han logrado implementar las recomendaciones tan efectivamente. Los países que están en gris son los que, para el año 2018, no se cuenta con toda la información para poder tener los datos. A nivel del mundo, vemos que los colores, la tonalidad va cambiando mucho, y eso también ocurre en Latinoamérica. Vemos países que son muy claros, vemos países que han tenido un mayor progreso, y son más oscuros. Esto lo vamos a ver en un segundo más, pero deteniéndonos un momento más en cómo se encuentra Latinoamérica respecto al mundo. A nivel global, el promedio de la puntuación que tienen en promedio todos los países es 2.06. Eso es menos de la mitad de los 5 puntos máximos que valoran las 4 dimensiones del scorecard. O sea, los países podrían tener un máximo de 5 puntos, y a nivel mundial apenas se superan los 2 puntos. En las Américas, el promedio es 2.13. Eso es un poquito por encima del promedio global. Latinoamérica es un poquito más arriba, porque tiene mejor performance que lo que tiene, por ejemplo, el Caribe, y está por debajo de la performance de Norteamérica. Respecto a otras regiones, la región europea claramente tiene un porcentaje mejor que lo que tiene el promedio global, con 2.79. Eso puede deberse en gran medida a las directivas de la Unión Europea y como las políticas de impuestos y precios mínimos y la armonización de los impuestos en la región, así como lograr que se han logrado trasladar en mayores precios de los ciudades de ellos y en reducir la asequibilidad, eso en gran medida favorece que toda la región de Europa tenga un mayor puntaje aquí, pero igual sigue estando muy lejos de los cinco puntos que serían los ideales. Del otro lado, la región de África está en 1.36, muy bajo, obviamente hay muchísimo trabajo para hacer en todas las regiones y hay mucho que se puede hacer. Lo que también vemos es que la implementación de medidas efectivas de impuestos a los ciudades de ellos va de la mano con el nivel de ingreso de los países. Los países que tienen, ahí se ven en las columnas verdes, los países de ingresos bajos tienen menor puntaje que los países de ingresos altos y ese gradiente se ve a medida que los países tienen mayor nivel de ingreso, la puntuación que obtienen es mayor porque logran incorporar las cuatro dimensiones del scorecard en sus impuestos a los ciudades de ellos más efectivamente. Deteniéndonos un momento en países que han tenido un mejor resultado, los países que mayor puntaje tienen en el sistema de puntuación son Australia y Nueva Zelanda que comparten el puntaje 4.625 respecto a 5 y esto se debe a que el puntaje total se debe a que han logrado muy altos puntajes en las cuatro dimensiones. Periosequibilidad, porcentaje de impuesto y la estructura del impuesto. No solamente porque tienen uno de los precios más altos de los cigarrillos en el mundo sino también porque han implementado aumentos de impuesto que efectivamente han logrado reducir la efectividad de los cigarrillos en el tiempo. No ha sido un aumento puntual. ¿Y cómo ha sido eso? No solamente se basó en aumentos del porcentaje del impuesto sino que se basó en estructuras del impuesto efectivas con componente específico por unidad de paquete por unidad de cigarrillos y se actualizaba para compensar la inflación y aumento de ingresos pero también se produjeron aumentos por encima de ese valor. Los valores que obtiene Australia y Nueva Zelanda se encuentran por encima del 285 que es el número que mencioné hace un instante de países de ingresos altos y también por encima del promedio global. en esa dimensión a medida que los países logren implementar medidas efectivas como las señaladas en el scorecard van a lograr una mayor efectividad de sus políticas de impuestos a los cigarrillos. ¿Y qué ocurre en Latinoamérica? Lo que vimos en el mapa son los momentos de los cambios de color de los gradientes de colores a lo largo de la región también se ve aquí. Vemos que Ecuador está muy bien ubicado en el score con más de 4 puntos seguido por más de 3 puntos por Chile y Perú que tienen 3.6 y Argentina con 3.5 pero el resto de los países de la región no logran o sea tienen la mitad del puntaje ideal que 5 por ejemplo Uruguay tiene 2.5 pero el resto de los países tienen todos menos que la mitad del puntaje ideal. Ahí vamos a detenernos un momento en estas dimensiones cada uno de los países tienen distinto grado de efectividad en estas 4 dimensiones y por eso en cada una de las dimensiones obtienen algunos países 5 puntos ahí vemos Ecuador Argentina que en dimensiones como por ejemplo el cambio de la efectividad el porcentaje del impuesto logran tener porcentajes altos Perú tiene un puntaje máximo en Ecuador tiene un puntaje máximo en precio el cigarrillo Perú tiene el puntaje o en cambio de efectividad pero lo que vemos es que respecto al precio la mayoría de los países todavía está muy lejos de lograr tener precios altos de los cigarrillos hay trabajo para hacer aquí pero en el que realmente hay que esforzarse y seguir viendo cómo hacer más efectivas las estructuras de impuestos en la región es lograr que esas estructuras de impuestos efectivamente logran reducir la asequibilidad a lo largo del tiempo en la región identificamos solamente algunos países que logran algún punto positivo de la asequibilidad en la región solamente logra un punto porque la mayoría de los países no lograron reducir la asequibilidad a raíz de aumentos de impuestos respecto al porcentaje del impuesto la región tiene distintos valores algunos países tienen un muy buen puntajo porque tienen un porcentaje del impuesto total y del impuesto selectivo alto entonces tenemos países como Argentina Chile que que logran Cuba en fin que logran tener un porcentaje alto y la estructura del impuesto es la dimensión que más la región tiene el mejor el valor para toda la región vemos abajo en todo Latinoamérica logra más de tres puntos en esta dimensión porque muchos países tienen una estructura del impuesto relativamente simple que lo que logra algunos de ellos basados también en impuestos selectivos parcialmente o en mayor medida y algunos de ellos también con actualizaciones en el tiempo ¿Cómo ha sido desde 2014 a 2018 la evolución de la región? Es disímil algunos países muestran mejoras y otros se han mantenido relativamente constantes algunos incluso han tenido una reducción en la puntuación que han obtenido en la región en términos generales ha mejorado o sea es una muy buena noticia la región se encuentra dirigiéndose en la dirección correcta cada vez tiene un puntaje mayor eso significa que se han implementado y se vienen implementando medidas cada vez más efectivas algunos países que han implementado aumentos de impuestos relativamente recientes tienen aumentos en las puntuaciones que obtienen ahí vemos Perú-Ecuador Chile-Argentina y Colombia que han logrado aumentos en la puntuación global que han obtenido es una muy buena noticia la implementación de políticas de aumentos de impuestos en la región en los últimos años han logrado ser efectivas y se dirigen a la dirección correcta países que habían tenido y que han tenido muy buenas experiencias en aumentos de impuestos pero que no han mantenido ese aumento de impuestos especialmente los componentes selectivos no han logrado seguir reduciendo la seguridad de los cigarrillos y aquí simplemente para citar dos ejemplos Brasil y México no han logrado han reducido parte de lo que habían logrado con esos aumentos de impuestos hace algunos años así que aquí el objetivo es seguir actualizando los componentes selectivos de los impuestos en estos países el impuesto el precio mínimo cuando allí está definido y seguir haciendo las estructuras de impuestos a los cigarrillos más efectivas en los países entre las conclusiones y a modo de recapitular parte de lo que he presentado aquí que está disponible en el documento que está en la página de TodoEconomics que en un momento estaré compartiendo el link exige potencial para aumentar la efectividad de los impuestos a los cigarrillos en la región y reducir el consumo y al mismo tiempo aumentar la recaudación si bien en términos generales Latinoamérica tiene un porcentaje un promedio general una puntuación global alta respecto a otras regiones respecto al mundo aún estamos por debajo de los 2.5 que sería la mitad de lo que se puede obtener en este score entonces hay trabajo para hacer y pensemos que solamente ahí digo cuatro países lograron tener más de tres puntos el resto de los países tienen menos de la mitad la mitad o menos de la mitad del puntaje ideal hay mucho trabajo para hacer lo bueno es que este score cam muestra cuáles son dimensiones que los países pueden seguir teniendo en cuenta para esforzarse y esperamos que a medida que tengamos los datos de 2020 podamos ir actualizando y ayudando a proveer esta información actualizada definitivamente estructura tributaria es el componente que Latinoamérica tiene mejor desempeño es una muy buena noticia en la región en términos generales la estructura de impuestos en la región es relativamente sencilla y permite que se efectiva la implementación de impuestos en la región pero los precios de los cigarrillos tienen que seguir aumentando y por eso es necesario que se logre implementar aumentos de impuestos que logren aumentar el precio por encima de la inflación y por encima de los ingresos el reporte en castellano del sistema de puntuación o scorecard de impuestos al tabaco está disponible en castellano en la página de Tobaconomics y también desde hoy está disponible la versión en portugués así que los invitamos a todos a que puedan revisarlo y encontrar más información allí y también por qué no podemos seguir conversando en unos momentos en la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias ahora le doy la palabra a Rosa otra vez así que seguimos muchísimas muchísimas gracias Germán buenas nos dejas con buenas noticias la región va en la línea correcta pero también nos identificas claramente las tareas muchos países de la región con menos de la mitad del puntaje ideal y yo solamente quiero aprovechar para mencionar que una de las preguntas más comunes que nos hacen a la organización panamericana de la salud cuando ponemos sobre la mesa con autoridades nacionales el tema de impuestos al tabaco es cómo me comparo yo con mis países vecinos cómo estoy haciéndolo bien en relación a los países a mis países vecinos o a los países del resto de la región así que creo que realmente considero que un scorecard como este con esos cuatro componentes que tú bien has descrito Germán es muy valioso y es un avance hacia permitirnos tener indicadores de comparabilidad entre todos los países de la región quiero invitar a todos los participantes tenemos 64 participantes el día de hoy a que pongan sus preguntas en la cajita de Q y A y los diferentes panelistas irán respondiendo las preguntas a medida que vayamos avanzando así que los invito a ir poniendo sus preguntas ahí y las absolveremos durante el periodo de preguntas y respuestas más adelante ahora me gustaría invitar al magíster Maxime Hoch del equipo de economía de las enfermedades no transmisibles de la OPS para que nos dé un panorama sobre los impuestos al tabaco en América Latina Maxime adelante por favor muchas gracias Rosa y buenos días a todos y a todas y todos y muchas gracias por estar con nosotros hoy muchas gracias a Herman por esta presentación y muchas gracias a Tobaconomics por este trabajo y la publicación de Scorecard que será una herramienta muy importante para fortalecer el uso de los impuestos al tabaco en la región y en el mundo la próxima lámina por favor entonces quería empezar con un poquito de contexto en términos de las cargas de salud y sobre la economía asociadas con el tabaco y también después mirar a datos de prevalencia en la región entonces primeramente sabemos que es una el tabaquismo es una epidemia devastadora cosa la muerte de más de 8 millones de personas cada año y que representa más de 14% del total de muertes 80% de los fumadores viven en países de ingresos bajos y medios y la carga económica causada por enfermedades atribuidas al tabaco a nivel global es cerca de 1.8% del PIB global entonces no es solamente una carga de salud alta pero también una carga económica alta próxima lámina por favor entonces aquí veamos la prevalencia prevalencia del uso de tabaco en adultos en América Latina en 2018 lo que podemos ver es que va del 8% de casi el 8% en Panamá hasta el 45% en Chile en adultos y que hombres usan tabaco más que mujeres en la próxima en la próxima lámina veamos la prevalencia en adolescentes de 13 a 15 años el promedio de las Américas incluyendo el Caribe es de 11.4% y podemos ver que muchos países de América Latina son muy por encima de este promedio que incluye de nuevo también el Caribe 11.4% Chile tiene la prevalencia más alta de América Latina con más de uno de cada cinco adolescentes usando productos de tabaco esta prevalencia debería ser cero en cada país próxima la mina por favor ¿cómo funcionan entonces los impuestos al tabaco? los impuestos al tabaco representan el instrumento político disponible para aumentar los precios y el objetivo de aumentar los precios es bajar la asequibilidad de estos productos y al final bajar el consumo y los impuestos selectivos al consumo particularmente pueden aumentar el precio relativo de los productos de tabaco a comparación con otros productos y servicios en la economía y la evidencia nos dice que se ha demostrado que el aumento significativo de los impuestos y precios a los productos de tabaco es la intervención más eficaz y rentable para reducir el consumo de tabaco próxima a la mina por favor entonces vemos datos de la región en términos de porcentaje de impuesto de precio y de asequibilidad aquí se presentan datos del último informe mundial de la OMS del 2018 y en el próximo año tendremos este año tendremos publicado en julio de este año un nuevo una actualización para 2020 el porcentaje de impuestos selectivos al consumo en el precio final que es la suma de las bajas en azul claro y en azul oscuro en el gráfico a la mano izquierda de la pantalla ahora ese total de impuestos de porcentaje de impuestos selectivos al consumo es relativamente bajo y lejos del objetivo recomendado de 70% es la baja vertical en color azul que ustedes pueden ver en la pantalla excepto en Argentina y en Cuba y lo mismo ocurre para el porcentaje de impuestos totales que es la suma de todas las bajas horizontales y es también lejos del objetivo recomendado que es del 75% que es la baja vertical en color mojado en la pantalla solo veamos que solo a Brasil Chile Colombia y Argentina logran este objetivo del 75% en el 2018 entonces en la tabla a la derecha podemos ver la variación en precios en la región la unidad aquí es el precio en dólar internacional que es una moneda hipotética que se utiliza para comparar los costos de un país con otro un dólar internacional compraría en el país citado una cantidad comparable que un dólar en los Estados Unidos para el mismo año veamos una gran disparidad entre los precios entre los países 80 centavos en Paraguay que es el precio más barato del mundo no solamente en la región del mundo y hasta casi hasta 10 dólares en Ecuador que es más cerca del nivel en la Unión Europea por ejemplo es muy importante también resaltar que como se puede ver en las dos últimas columnas que desde el 2008 solamente seis países han disminuido la asequibilidad de los cigarrillos que es el objetivo final bajar esta asequibilidad y que esta asequibilidad incluso ha aumentado en República Dominicana por ejemplo y solo cambios significativos en esta asequibilidad pueden tener reducciones significativas en el consumo próxima lamina por favor en esta próxima lamina veamos la estructura de los impuestos selectivos en la región de América Latina vemos en términos de tipo de impuesto selectivo que hay seis son de tipo específico lo que se recomienda seis son de tipo ad valorem y siete son de tipo mixto que es decir se aplican a ambos específico y ad valorem todos son uniformes que es la segunda columna que se puede ver excepto a Bolivia donde las tasas del impuesto varian por características del cigarrillo lo que no se recomienda porque cada tipo de tabaco es dañoso la mayoría de los impuestos selectivos de tipo mixto es lo que podemos ver en la tercera columna tienen una mayor dependencia en el tipo específico lo que es lo que se recomienda en las mejores prácticas que veamos en la próxima y que casi la mitad de los países que apliquen un impuesto de tipo específico veamos que casi la mitad tienen este impuesto ajustado automáticamente por inflación o otro indicador económico lo que es muy importante para que el impuesto no pierda de su valor real y también de su eficacia a desalentar y a bajar el consumo de tabaco finalmente veamos que muchos de los países que utilizan un impuesto selectivo con un componente al valor es decir un porcentaje de la valor del producto fijan esta base del impuesto al principio de la cadena de valor y es muy importante que sea el más tarde en la cadena de valor para que la base sea más grande y que el impacto en el precio sea más grande y finalmente la última columna veamos que en términos de impuesto específico mínimo para los impuestos de tipo mixto no hay muchos países que tienen impuesto selectivo específico mínimo y este tipo de impuesto mínimo podría ayudar a aumentar el precio de las marcas más baratas y que son las más asequibles entonces lo que lo que veamos lo que veamos ahora son las mejores prácticas en impuestos al tabaco y como como ya lo destacó en su presentación y es sobre eso que se que se que se define el score en términos de nivel de impuesto entonces como lo dijimos antes el 70% del precio sería la recomendación para los impuestos selectivos al consumo particularmente y para el total de impuestos será al menos del 75% del precio final es importante que los impuestos los aumentos que se hacen en los impuestos selectivos al consumo sean suficientemente significativos para tener un impacto en el precio real y que se reduzca la asequibilidad de los proyectos de tabaco y finalmente en términos de estructura como acabamos de verlo es utilizar más impuestos selectivos de tipo específico ajustar automáticamente este impuesto específico por inflación y otro indicador económico como el crecimiento de los ingresos de la población y finalmente sistemas de impuesto selectivo uniforme el impuesto al tabaco es una política que representa una cuadruple ganancia para gobiernos el win 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 como decimos con impuestos más altos y con una estructura mejor la región de América Latina podría lograr esto tendría un potencial de mejorar la salud primeramente a reducir el consumo de productos de tabaco a reducir los gastos de salud asociados y entonces aumentar la viabilidad de los sistemas de salud reducir los costos sociales asociados porque aumenta el bienestar y la productividad de la fuerza laboral y finalmente aumentar la recaudación tributaria con más recaudación y financiar el desarrollo o la salud y finalmente por qué ahora es el momento próxima la mina por favor veamos el link entre los impuestos al tabaco y COVID y por qué es el momento los impuestos al tabaco contribuyen a prevenir enfermedades no transmisibles y reducir el consumo de tabaco y sabemos que ambos las enfermedades no transmisibles y el consumo de tabaco son mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19 y entonces podría llegar a poblaciones más saludables y una mayor sostenibilidad de los sistemas de salud además como acabo de decirlo aumentaría la recaudación y en tiempos como ahora podría servir a responder a la pandemia de COVID-19 y a financiar planes de recuperación económica y finalmente estos ingresos fiscales adicionales pueden también contribuir a aumentar el presupuesto de la salud pública en general y lograr la salud universal próxima la mina por favor entonces muchas gracias a todos y aquí pueden encontrar algún enlace para obtener más información sobre el trabajo de la OPS en temas como el control de tabaco y impuestos saludables en general incluyendo también a bebidas azucaradas y alcohol y algunas publicaciones y mandatos relevantes muchas gracias y si tienen preguntas por favor usan el icono de Q&A y podremos responder al final de la sesión muchas gracias muchas gracias Maxime y también quisiera sumarme como tú lo has hecho invitar a los colegas a revisar estas publicaciones por ejemplo Germán nos presenta una evaluación de cómo están los países en términos de esos cuatro componentes del scorecard y mucha información detrás en términos de la estructura de impuestos por ejemplo está justamente en el informe mundial del epidemia de tabaquismo de la OMS esa información que presenta Maxime y vemos que algunos colegas también están preguntando ya por impuestos con fines específicos el hecho de que se asigne parte de la recaudación que viene por impuestos al tabaco a acciones específicas veo que ya Jeff amablemente ha respondido a las preguntas y también quisiera aprovechar para invitarlos a revisar el informe regional de control de tabaco de la OMS los vamos a poner los dos informes tanto el global como el regional en el chat en el informe regional ustedes pueden encontrar información sobre qué países de la región usan este mecanismo de que haya una asignación presupuestal con fines específicos de los fondos que se recaudan por concepto de impuestos al tabaco hay un número de países en la región que sí lo hacen en líneas generales para temas de salud pero también con una visión de atención a políticas sociales bueno sin más me gustaría ahora invitar a Daniel Álvarez del Banco Mundial a que nos dé sus perspectivas y su visión sobre este panorama que nos han traído Germán y Maxime Daniel adelante por favor muchísimas muchísimas gracias Rosa muy buenos días muy buenas tardes a todos pues en efecto primero que nada me gustaría agradecer nuevamente la invitación que me han girado para estar en este evento tan importante en realidad yo solamente me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre los datos y las excelentes presentaciones que Germán y Maxime nos han compartido esta mañana un poco para dar la perspectiva desde el Banco Mundial de cómo nosotros estamos viendo con los lentes del equipo tributarista internacional los impuestos al tabaco y sus perspectivas hacia el futuro y un poco también compartir algunas reflexiones sobre lo que nosotros consideramos como buenas prácticas para seguir adelante en esta agenda en primer lugar me gustaría subrayar algo que Maxime muy bien ha identificado al final de su presentación él nos comenta que existe ahorita una muy importante oportunidad de reforma para seguir mejorando el sistema tributario y para agravar los impuestos al tabaco yo creo que él ha tocado un tema que es crítico es fundamental sabemos que en términos de reforma fiscal reforma tributaria se abren las ventanas de oportunidad que se abren para hacer reformas significativas avances importantes son muy pocas si nosotros las vemos en una perspectiva de largo plazo coloquialmente decimos los que nos dedicamos a estos temas de que hay dos momentos para hacer reformas fiscales o reformas tributarias de gran calado los momentos malos y los momentos peores yo creo que ahorita estamos dentro de este escenario de dificultad de reforma en un momento que nos parece crítico una ventana de oportunidad que se abre y que hay que en nuestra perspectiva aprovechar ahora por qué se abre esta ventana de oportunidad de reforma básicamente por dos temas que creemos que es importante tocar como sabemos nosotros la pandemia ha traído una importante afectación en el en las en la contracción económica mundial según datos del banco mundial que se comparten y que y que son muy convergentes con otros estimaciones la contracción del PIB mundial para dos mil veinte se estima en cinco punto dos porcientos del PIB esto es un dato que desde un punto de vista por supuesto primero de salud pero después desde un punto de vista fiscal resulta muy preocupante esto significa que la pandemia ha traído dos efectos al mismo tiempo que le meten más presión a los sistemas tributarios en los países en primer lugar hay una reducción en las una contracción de las bases tributarias como producto de una menor actividad económica y por otro lado muchos países han además implementado muchos estímulos desde nuestra perspectiva y conforme nosotros lo vemos aproximadamente dos mil diferentes estímulos fiscales o medidas se han implementado alrededor del mundo muchos de las cuales se han implementado a través del sistema tributario vía diferimiento de impuestos algunas exenciones etcétera entonces la mayoría de los países ahora desde un punto de vista tributario se encuentran con esta disyuntiva de cómo y en qué momento y cuáles son los mejores instrumentos que estarían a disposición para una vez que termine la emergencia pandémica y los estímulos fiscales pasen ahora a un tema de recuperación económica y de volver a llenar las arcas públicas para poder dirigirlos a inversiones de capital humano de salud etcétera se encuentran ahora en un momento crítico cómo hacerlo cuáles son los instrumentos a la mano nosotros desde nuestra perspectiva en el Banco Mundial creemos que es la oportunidad como pocas veces en la historia moderna económica para que cuando se hable de reestructura y de reforma fiscal esta pueda verse con unos lentes más integrales reformas fiscales que permitan reactivar el crecimiento económico que generen una recaudación importante de impuestos que puedan ser dirigidas a la inversión en capital humano y para paliar otros efectos devastadores de la pandemia pero que también permitan corregir estas externalidades en términos de la salud en términos de crecimiento verde de crecimiento sustentable hablamos de impuestos verdes impuestos a la salud etcétera dentro de este panorama los impuestos al tabaco vienen digamos como le decimos coloquialmente como anillo al dedo y en especialmente en América Latina ¿por qué como anillo al dedo? porque los impuestos específicos en particular tienen muchas ventajas desde un punto de vista técnico que le permiten a los países poder aumentar la recaudación con digamos un esfuerzo tributario relativamente menor comparado con el que se tiene que ejercer para recaudar impuestos de base amplia como son por ejemplo el IVA y el impuesto sobre la renta ¿y por qué en América Latina? bueno pues porque como muy bien lo ha señalado Germán en su intervención cuando nos compartió los resultados tan interesantes de este scorecard la región de América Latina se compara desfavorablemente opuesto de otra manera la región de América Latina tiene enfrente de ella un espacio importante para mejorar el sistema tributario para mejorar los impuestos al tabaco entonces se abre esta oportunidad de reforma ahora ¿cómo aprovecharla? ¿qué es lo que se tiene que hacer en realidad? ¿cuáles son los gatillos que hay que jalar para poder instrumentar reformas que aumenten o que mejoren la recaudación del impuesto al tabaco? y aquí es donde me gustaría centrar brevemente con ustedes compartir algunos comentarios que desde nuestra perspectiva son muy importantes en tomar en cuenta el primero es en términos de diseñar una estrategia de largo plazo ciertamente el objetivo final como bien lo hemos visto es aumentar el precio del tabaco pero digamos que en una perspectiva un poco más amplia creemos que si bien es cierto la herramienta tributaria es importante para a través de los impuestos específicos aumentar los precios al tabaco reducir su consumo ciertamente estamos aquí enfrente de una de lo que se necesita ver como una política pública integral en donde la parte tributaria forma sin duda un papel crítico muy importante y que bien se ha comentado ha sido muy efectivo pero que al mismo tiempo no puede dejarse aislada tiene que ser parte de una reforma integral en donde participen otros órganos del gobierno en forma muy particular las instituciones dedicadas a la salud no solo a nivel nacional sino a nivel subnacional es un trabajo conjunto entonces el diseño de esta estrategia requiere que dos lentes diferentes como solemos desde un punto de vista tributario ver los impuestos al tabaco puedan unirse a una estrategia efectiva cómo vemos este problema desde un punto fiscal y tributario y cómo se ve desde un punto de vista de salud podemos llegar a los mismos objetivos pero al final del día por nuestras propias características solemos tener perspectivas diferentes entonces lo primero que habría que hacer es que en esta estrategia de largo plazo estén conjuntamente sea diseñada entre autoridades fiscales y autoridades de salud el otro punto es que para un diseño de una de una estrategia efectiva se tiene que tener también en cuenta la parte de la administración tributaria y la administración aduanera entonces una vez que se logran conectar o que se logran centrar los objetivos de salud de aumentar el precio del tabaco a través de los impuestos específicos y también a través de los otros impuestos el IVA y los impuestos a la importación que también entran dentro del paquete impositivo habría que tomar en cuenta algo que normalmente en este tipo de discusiones por lo menos desde una perspectiva tributaria muchas veces no es necesariamente bien dimensionado una cosa es que aumenta el precio de los tabacos de los precios de los productos de tabaco y otra cosa es que necesariamente nosotros pensemos que va a haber una recaudación que es totalmente proporcional a ese aumento en la práctica no necesariamente es el caso porque porque al final del día los para recaudar ese impuesto se necesita del lado de la administración de ingresos aduanas y de admisión tributaria un mínimo nivel de efectividad para que este objetivo de política pueda finalmente ser trasladado en una recaudación tal como se diseña en la estrategia y para eso es importante que en esta estrategia comprensiva estén también sentados los los encargados de la administración de impuestos y la administración de aduanas y que se pueda llegar a tener un entendimiento de cuáles son las opciones y cuáles son las la institucionalidad con la que se tiene a mano para poder recaudar de una manera eficaz estos impuestos en el supuesto de que hay una reforma importante de acuerdo a nuestra perspectiva y a la evaluación que hacemos constantemente de las administraciones tributarias en américa latina y otras regiones vemos que hay avances importantes en muchos de los países para mejorar su recaudación y para mejorar sus procesos reducir costos de cumplimiento etcétera etcétera pero sin duda existe un gran camino hacia adelante para mejorar estos procesos entonces yo creo que es un es una perspectiva que hay que tomar en cuenta en esta discusión en el momento en que se diseña una estrategia de este tipo finalmente creemos también con base en experiencia reciente en otros tipos de reformas es importante que haya una comunicación muy efectiva con los diferentes actores que están sentados o que son afectados por este tipo de reformas de aumento de los impuestos específicos y por tanto aumento de los precios de trabajo y aquí entramos a un tema de economía política que simplemente es muy complicado poder dimensionar yo por supuesto no estaría capacitado para poder necesariamente hablar de una manera muy analítica sobre los temas de economía política pero sí creo y eso desde nuestra perspectiva apoyando a países a mejorar su recaudación que en la medida en que se tenga un mejor diálogo un diálogo continuo con los contribuyentes o con los afectados de este tipo de reformas creemos que es más el bien que se puede lograr que hay un entendimiento conjunto de los objetivos de política y conocer también la perspectiva de los contribuyentes para que en el diseño de una estrategia o en el diseño de una mejor estructura tributaria o eventualmente de un aumento de los impuestos se puedan tomar en cuenta diferentes perspectivas tanto los costos de administración como también los costos de cumplimiento de los contribuyentes sabemos todos que en la medida en que estos costos de cumplimiento se reduzcan los incentivos a pagar los impuestos y a cumplir serán mayores sabemos que es un tema muy complicado sabemos que no es difícil tener esta conversación con actores en donde claramente no estarían de acuerdo en un aumento de impuestos pero sin duda sentarse a la mesa y tener este diálogo conjunto son más las oportunidades que se pueden aprovechar que las que no entonces creemos que esta parte es bien importante finalmente el rol de la comunicación en el diseño de la estrategia de reforma nosotros creemos que sin duda el objetivo es aumentar el precio de los productos de tabaco pero para ello y también con base en la experiencia nuestra apoyando muchos países de la región y otras es que una política de comunicación efectiva en donde los objetivos de política de salud y política fiscal sean ampliamente comunicados con debida anticipación el público conozca cuál es el objetivo de largo plazo que se den a conocer muchos de los datos que la Organización Mundial de la Salud la OPC y otros estudios tan importantes como el scorecard que hemos visto el día de hoy sean conocidos por la población creo que ahorita hay más sensibilidad para estos temas pero sin duda habría que aprovechar esta oportunidad para utilizar sistemas de comunicación más efectivos para que las personas y todos los contribuyentes y la sociedad civil conozcan cuál es el objetivo que se quiere lograr entonces pues hasta acá mis comentarios Rosa Maxime y colegas y encantado de poder seguir participando en este diálogo muchas gracias muchísimas gracias a ti Daniel por esos esos comentarios creo que nos dejas varios mensajes para animar el debate y no solamente el debate sino para animarnos a la acción en la región de Latinoamérica bueno primero escucho claramente tu mensaje de la ventana de oportunidad que se tiene pero también de las tareas que tenemos por delante para aprovechar esa ventana de oportunidad y creo que muchos de los colegas aquí participando tenemos 71 participantes han estado involucrados en justamente cómo hacer para pasar este este gran bagaje de conocimiento que tenemos en la región sobre el tema y ponerlo en la agenda por ejemplo de una reforma tributaria como tú estabas hablando que las reformas tributarias miren también la posibilidad que tienen los impuestos selectivos de contribuir a la salud y en esa medida al desarrollo los impuestos verdes los impuestos saludables ponernos en esa agenda entonces creo que muy útil lo que nos dice es muy interesante oírlo además de ti de los colegas del Banco Mundial otro punto que me gustaría también recoger de lo que mencionas y que pones sobre la mesa es la necesidad de que esta sea una política en un marco de un conjunto de políticas integrales para abordar el problema y ahí justamente quiero justamente levantar que muchos países de la región han avanzado en intervenciones diríamos más sanitarias para abordar la epidemia de tabaquismo y vemos un retraso en esta herramienta justamente en esta intervención y ahí me gustó mucho el llamado que hacías hacia la coherencia entre las diferentes políticas sectoriales que haya buscar el acercamiento de los diferentes actores de gobierno pero bueno sin más quisiera invitar a Maxime y a Germán a que prendan sus cámaras y tenemos creo que unos minutos tenemos unos seis minutos más para preguntas muchas gracias a Jeff que ha estado respondiendo algunas de ellas una primera han habido al menos un par de preguntas sobre impuestos con fines específicos o sea el uso de la recaudación para fines específicos me gustaría primero hacer la pregunta en general respecto si alguien quisiera comentar sobre esto y perdón Daniel que te ponga nuevamente pero ¿cómo verías tú el tema de poner juntar la agenda de aumentar los impuestos al tabaco para bajar el consumo con la posibilidad de hacer una asignación específica y también por supuesto a Maxine y a Germán si les parece estás en mute Daniel gracias Rosa mira la verdad de las cosas es que es un tema en donde como muchos otros de política tributaria son temas en que no necesariamente se puede tener una visión que no sea modificada este tipo de visiones tanto de recomendaciones de política tributaria tanto presupuestaria como tributaria deben de estar sujetas a una continua revisión con base en las circunstancias ¿no? yo te diría en principio que tenemos en principio eso de asignar impuestos hacia un fin específico en gasto público es una práctica sobre la que no necesariamente nos hemos visto muy favorable con base en la experiencia en muchos años en muchos países sin embargo debo reconocer que existen una visión que se ha movido un poco y que desde una postura totalmente rígida para decir saben que no es una buena idea por diferentes cuestiones de tipo presupuestario llegamos o estamos transitando hacia otra en donde términos como tratar de asignarlo de una manera asignar estos recursos a gasto público de una manera soft de una manera liviana de una manera ligera puede ser una oportunidad importante sobre todo para tratar de reducir muchas barreras que existen en la economía política y de resistencia si es algo que se puede empezar a ver con mucho cuidado pero como en todas estas cosas lo complicado están los detalles entonces te diría que es algo que se ha venido un poco virando esta visión que se tenía y ahora se ven con un poco más de claridad algunos beneficios sobre una asignación digamos liviana o soft tagging como se como se le conoce popularmente gracias a ti no sé si Germán o Maxime quisieran agregar algo sobre este punto yo solamente quería comentar que para los participantes que justamente el lunes que acaba de pasar la OMS ha lanzado una nueva versión del manual de administración de impuestos al tabaco y precisamente como bien mencionaba Daniel una de las experiencias que se presentó en la experiencia de Filipinas con un soft earmarking y soft earmarking en este caso se refiere a que la asignación no sea por ejemplo tan 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 específica pero sea más como por ejemplo inversión en salud o algo más amplio que permita tener cierta flexibilidad para el uso del presupuesto público muchas gracias Daniel por lo que nos comentas luego he visto también hay una pregunta de Alejandro Ramos que me parece bastante provocativa y me gustaría ponerla para el panel dice por qué si los impuestos reducen prevalencia y aumentan la recaudación los países no agilizan los incrementos de impuestos es solo por la industria es solo por interferencia de la industria del tabaco no sé quizás voy a poner primero a Germán no sé Germán si quisieras comentar algo al respecto yo creo que la industria tabacalera y la evidencia muestra que tiene un peso muy fuerte y ejerce mucho poder de lobby para que la discusión primero no se dé y cuando se dé intentar llevarla para donde más le conviene y generalmente es utilizando argumentos que no están basados en evidencia y algunas veces incluso argumentos falsos eso es un determinante muy importante de lo que está explicando Alejandro pero pensando en lo que decía Daniel también es muy difícil para la administración tributaria llevar a la discusión este tipo de políticas en parte podemos pensar que por la desvinculación que a veces se da entre salud y haciendas entre salud y finanzas pero también podemos entender que en la región cada vez los impuestos a los cigarrillos representan un porcentaje más y más bajo de la recaudación total y a veces los asesores lo ven como meterse en un problema del que no van a desde el punto de vista recaudatorio van a tener muchos más inconvenientes de los beneficios que ellos ven entonces entiendo que la industria tiene un gran peso en que esa discusión no se logre dar pero sí hay otros desafíos y encararlos todos juntos no al mismo tiempo tal vez pero sí todos es lo que va a ayudar a que pueda darse ese debate gracias Germán Maxine para ir terminando me gustaría hacerte una pregunta respecto a cómo ves la situación de impuestos al tabaco versus la situación de impuestos a otros productos malsanos como bebidas azucaradas y alcohol en la región si nos pudieras dar una breve perspectiva sobre eso para los colegas que están hoy con nosotros muchas gracias sí en la en la UPS particularmente trabajamos en el equipo de comida de las enfermedades transmisibles sobre no solamente impuestos al tabaco pero también impuestos a bebidas azucaradas y impuestos al alcohol en la región hay 34 de los 35 países miembros de la UMS que aplican impuestos selectivos al tabaco y sobre alcohol 33 es casi también casi también todos y solamente 21 sobre bebidas azucaradas entonces hay una necesidad de aumentar ese número de países sobre bebidas azucaradas y acabamos la última semana de publicar un documento una publicación sobre impuestos a las bebidas azucaradas en la región que nos da que nos comparte las experiencias en la región y la teoría acerca de los impuestos a bebidas azucaradas y además el impacto en la economía y como una una parte de preguntas y respuestas sobre las preguntas que los tomadores de decisiones podrían tener entonces hay trabajo a hacer en los tres y podemos aprender mucho de la experiencia de impuestos al tabaco y del trabajo que se ha hecho en impuestos al tabaco de hace muchos años y décadas y utilizarlo para monitorear esos impuestos y tener una una mejor estructura de esos impuestos y una y aumentar esos impuestos también Bueno muchísimas gracias Maxime también hemos tenido una pregunta sobre si vamos a compartir las presentaciones si las podemos compartir y bueno una última pregunta a ver Daniel vamos a ver si nos queda un minuto Daniel habló de tener en cuenta a los contribuyentes al momento de definir la política tributaria del tabaco así es Eduardo no sé si quisieras completar Eduardo un poco más tu pregunta y con eso cerramos o no sé Daniel si con ese comentario ahí te da para una respuesta No gracias Rosa en efecto la verdad es que suena como una posición quizás complicada sabemos como bien lo ha mencionado Germán estoy muy de acuerdo con él estamos hablando con contribuyentes que tienen un poder importante un poder económico un poder de lobbying en los congresos en los parlamentos que tienen muchos recursos equipos tributarios fiscalistas etcétera para poder de alguna manera poner una reforma pero bueno eso no es tampoco muy diferente a otros aspectos de reforma tributaria donde siempre habrán oposiciones y siempre habrán intereses que se están afectando yo creo que aquí un poco el llamado y un poco también de la experiencia Rosa que tú comentabas del Banco Mundial en Filipinas hace algunos años no es que lo vais a convencer de que bueno pues este se trata básicamente de tener un diálogo muy amplio muy bien informado con números y con un y con un balaje analítico fuerte como el que como el que nos ofrece Tobacanomics que de verdad es que son esa información muy valiosa que se puede utilizar digamos como herramienta analítico en donde se están se están presentando datos están presentando resultados análisis que apuntan hacia 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 un hacia un diseño de política tributaria adecuado entonces ciertamente no es un diálogo fácil no es un diálogo tampoco de una sola vez es un diálogo que se tiene que lograr es un diálogo donde se tienen que llegar a algunos lazos cooperativos y en donde desde un punto de vista de gobierno de política pública tanto instituciones de salud como instituciones fiscales pueden ponerse de acuerdo a una estrategia un poco más comprensiva que incluya ir y dialogar también con otros tomadores de decisiones como pueden ser representantes del congreso de parlamentos asociaciones civiles sociedades civiles ombudsman en donde se pueda tener una mayor una mayor convergencia hacia la necesidad de incrementar los impuestos específicos una vez que se logra tener este consenso entonces este diálogo se va facilitando y en vez de poder hablar sobre impuestos sí o impuestos no se puede hablar de sobre cómo es la mejor manera en que se puede mejorar el sistema tributario logrando los objetivos pero que al mismo tiempo los contribuyentes puedan tener también la oportunidad de reducir sus costos de cumplimiento en fin una tarea complicada es más fácil platicarla que hacerla pero bueno el tema está sobre la mesa sí definitivamente muchas gracias Daniel por esa perspectiva y gracias a Eduardo por la repregunta es definitivamente una tarea compleja sobre todo tomando en cuenta las acciones que han llevado a cabo la industria tabacalera para oponerse a estas medidas pero es sin duda una tarea de mucha articulación entre la autoridad sanitaria y la autoridad tributaria y de aduanas para identificar los objetivos de gobierno y en base a eso avanzar así que muchas gracias por tu perspectiva con eso habiéndonos pasado por cinco minutos si no hay nada más por delante muchísimas gracias a nuestros casi 70 participantes el día de hoy y espero que este webinar haya sido útil para su trabajo y nos vemos en una siguiente oportunidad que tengan una buena tarde gracias a todos adiós